Cientos de católicos han acudido a Catedral y a las diferentes iglesias a tomar ceniza, como parte de un acto sacramental que invita a realizar la confesión y recuerda a los feligreses que vienen del polvo y en polvo se convertirán. Estamos viviendo hoy el inicio del tiempo de cuaresma, que tradicionalmente inicia con el miércoles de ceniza, que es un día donde se revive ese ritual de ondas raíces en la tradición cristiana. El miércoles de ceniza es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgico católico y anglicano. Se celebra 40 días antes del Domingo de Ramos, día en que comienza la Semana Santa. A Catedral asistieron turistas que profesan la religión católica y cumplen con ese acto sacramental, pues consideran importante participar en esa tradicional ceremonia religiosa. Las cenizas se hacen de la cremación de las palmas que quedaron o que vienen a traer del Domingo de Ramos anterior o de los libros omisales, con el fin de tener un signo que marca el arrepentimiento y de esa manera buscar un cambio en nuestra vida a través del acercamiento con Dios. Y que tiene para nosotros esa señal, la ceniza se genera por la combustión, en nuestro caso, de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior o de cuadros de imágenes o de santos y pues significa la poquedad de nuestra vida, la pequeñez de lo que somos. De hecho, una de las fórmulas nos dice, acuérdate que eres polvo y en polvo te vas a convertir. El miércoles de ceniza, llamado en la tradición litúrgica de la iglesia miércoles al inicio del ayuno, comienza con el austero rito de la imposición de la ceniza y de ese modo inaugura la cuaresma, que es una preparación para celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Durante estos días de cuaresma, el mejor acercamiento con Dios es extender la mano al necesitado y dar comida al hambriento, como una forma también de vivir estos 40 días de reflexión en la fe, aseguró Mario Espinosa Contreras, obispo de la diócesis de Mazatlán. Es un tiempo especial de reflexión, es un tiempo especial de oración, tiempo especial sobre todo de ayuda al prójimo. La toma de ceniza se realiza durante todo el día en las diferentes iglesias católicas y de igual manera es un acto sacramental que cumplen los mismos niños y personas adultas. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.